¿Cómo es que se manifiesta la órbita de Plutón? En el año 71 entra Libra, ahí detenga la imagen, ahí justamente. En el año de 1979, el planeta Plutón corta la órbita de Neptuno y al cortar la órbita de Neptuno, manda a la órbita de Neptuno a condición de ser un planeta más atrás, o último planeta, digamos. Y Plutón se acerca más hacia el Sol, por lo tanto más hacia la Tierra. En el año 1979, después de 248 años, es que se produce ese corte de órbita y una de las manifestaciones sociales justamente la encontramos en Irán, la revolución de Irán, donde los iraníes liquidaron 2.500 años de dinastía imperial, justamente se produjo en el momento en que se da el cruce de la órbita de Plutón con Neptuno dentro del signo de Libra, el signo de Libra es el signo de la sociedad, es un cambio de las estructuras sociales del mundo, pero que ahí lo encontramos nosotros evidente en Irán. Siga la imagen, por favor, en movimiento, David. Vean ustedes cómo Plutón sigue moviéndose. Al entrar Scorpio se ve mucho más rápido, en el 89, vean ustedes que también en el 79 explosionó, digamos, el SIDA en el mundo, y luego vean ustedes el recorrido. En el año 2008, Plutón entra a Capricornio y viene todo el gobierno de la corrupción en el mundo. Bueno, vean ustedes cómo va dando esa trayectoria. Y ahora lo que nosotros queremos destacar es, deten aquí la imagen, ahí justamente, gracias David, porque justamente en el año de 1979, Plutón corta la órbita de Neptuno, se produce la revolución de Irán, pero lo que a nivel mundial se produce un atentado contra el hombre a partir del VIH del SIDA. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que el SIDA ha traído como consecuencia un reordenamiento de la vida en pareja, y la vida en pareja es el signo de Libra. Muy bien, y en el año 99, Plutón pasa a ser nuevamente último planeta. Y Neptuno, en el año 99, recobra su posición orbital. Y a partir de ese momento, en el mundo se hace mucho más evidente la obesidad en el mundo. La obesidad, la enfermedad de la obesidad. Muy bien, pero no solamente eso, sino que a partir del 99 es más fuerte la intoxicación, la contaminación del plástico. Así como Plutón gobierna o controla el combustible, el petróleo, justamente Neptuno lo que gobierna o controla es el plástico. Y regresemos a la imagen, por favor, David. Vean ustedes cómo se va moviendo Neptuno. Aquí, detenga la imagen. Justamente en el año 2012, Neptuno ingresó a los peces, y la contaminación del mar aumenta. Y eso va a continuar por algunos años más. Es cierto, vamos a ver con la imagen siguiente, que estamos nosotros en gran peligro, nuestra salud está en gran peligro por la ingesta del plástico. Vean ustedes ahí. En el año 1860, hubo un... Deténgan la imagen aquí, por favor, deténganla en un instantito. En el año 1860 hubo un concurso en Estados Unidos a nivel mundial, me imagino fue, para reemplazar las bolas de billar de marfil. Vean ustedes este caballero ahí, jugando su billar. Y esas bolas de billar se hacían con los colmillos de elefante. Viene la prohibición porque se están, digamos, exterminando a los elefantes y se producen las bolas de billar de plástico. Al comienzo que eran de resinas de vegetales y después, digamos, de derivados del petróleo. La siguiente imagen, por favor, que sigan en movimiento. Ok, vean ustedes, nosotros encontramos que aquí la bola de billar de marfil golpea la de plástico, se multiplican y vienen justamente los productos de plástico en el mundo. Muy bueno para nosotros, indudablemente, el teléfono y todo lo demás. Y sigue la trayectoria de Neptuno, vean ustedes, en el año 2012, con fuerza, tenemos nosotros que aumenta increíblemente, trágicamente, en todo caso, la contaminación del mar por la presencia del plástico. Los peces mueren, otros comen, están mutando y eso hasta el año 2026 es terrible. Los peces terminan, ya sabemos dónde, en la mesa. Esa mesa, digamos, tiene contaminación, perdón, el pescado, contaminación de plástico. El hombre está pensando si debe o no comer ese pescado. ¿Para qué? Para que aparte del año 25, 2026, por la ingesta de plástico a través de los peces o los pescados, tengamos lesiones cerebrales por la ingesta del plástico. Es muy importante, entonces, reducir el consumo de plástico. Pero nosotros, ¿cómo vamos a reducir el consumo de plástico? Para evitar que haya una generación de plástico, o el hombre de plástico, imagínense, se han puesto ustedes, o se podrían poner a pensar, un hombre de plástico en un día de sol se derrite. Muy bien, entonces, mis amigos, hagamos un uso racional del plástico. Eduquemos a nuestros hijos a no tirar papeles, no tirar plástico, no tirar basuras en la calle, en las playas, en el mar. No contaminemos el planeta. Decirles a ustedes, mis amigos, que a partir de 2025, 2026, podríamos tener lesiones cerebrales porque estamos comiendo pescados, pescados que tienen en su interior el plástico. Es increíble, ¿cierto? Bueno, y cuando decimos no ensuciar las calles, tampoco tirar las colillas de cigarros, no tirar los papeles, sobre todo las bolsitas de plástico, en las calles llenas de basura. No solamente hay la contaminación del mar, la contaminación del aire. ¿De acuerdo? Muy bien, pero en este momento nuestra campaña es no al plástico. Consume menos plástico. ¿De acuerdo? Porque a partir de 2025, 2026, los cálculos nos están señalando problemas en la cabeza. ¿Y por qué? Porque Neptuno ingresa al signo de Aries a partir de 2025, 2026. 2026